Este es Oscar Alpha 4 Alpha Sierra Delta desde Lima, Perú Y antes de pasar a otra cosa, quiero mostrarles otra forma de utilizar el puente de ruidos que mostré en un video anterior Aquí está el mismo receptor para la banda de 40 metros en HF El puente de ruidos que ya conocen, marca Palomar Un acoplador de antena Y Una resistencia de 100 ohmios a modo de antena La disposición es esta El receptor está conectado a la parte del receptor donde dice el receiver del puente de ruidos El puente de ruidos donde iría la antena se conecta a la entrada del acoplador de antena Y donde iría finalmente la antena, en el acoplador de antena va la resistencia de 100 ohmios Que va a representar una antena de 100 ohmios, osea que nos daría una ROE de 2 en teoría Entonces la forma como se utiliza también para ajustar acopladores de antena es esta Aquí tenemos por ejemplo el ruido y lo que vamos a buscar hacer es ajustar el acoplador de antena hasta que disminuye el ruido que introduce el puente de ruidos Y con eso tendremos seteado el acoplador de antena para ese tipo de antena o esa resistencia desconocida Yo ya lo he encontrado y es en este punto Tomando en cuenta siempre que el puente de ruidos tiene que ser seteado en el centro Osea sin resistencia inductiva ni capacitiva Y el indicador en 50 ohmios Nosotros vamos a buscar que se produzca un acoplamiento para que represente 50 ohmios sin resistencia Sin reactancia capacitiva ni inductiva para el receptor o el transistor que estemos utilizando Acá vemos de que cuando lo ponemos en otros puntos el ruido aumenta Pero en un determinado punto seteando además las perillas Se encuentra el punto de resonancia En el cual logramos de que esta resistencia de 100 ohmios se comporte como una de 50 ohmios para el receptor Ok, esta es otra forma de utilizarlo como ven Aquí puede ir en la antena que queremos ajustar Y con esto ya podemos setear el acoplador de antenas sin necesidad de estar transmitiendo En principio este Y estar digamos ya irradiando RF Ok, bueno, espero que les sirva Un saludo desde Lima, Perú Se despide Oa4, Alfacera Delta